Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna. Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes de Escudero tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo. Además, tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Además, tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, carnicerías Escudero en cualquiera de sus cinco direcciones. Lo van a estar esperando con la mejor disposición. Carnes, Escudero. Acá con la mejor disposición. Oye, de regreso, ¿eh? Querido José, te digo lo siguiente. Este fin de semana yo me lucí comiendo carne de carnicería de escudero. Ni siquiera preparándola, sino que era comiendo. No, es que yo, llegó un minuto que mientras la preparaba yo sacaba trocitos, le saqué la grasita, me la comí. Yo el domingo... ¿Y se nota? Me pasó lo mismo, me pasó lo mismo con carne de escudero. Ahí con mi cuñado estábamos preparando una carnicita al fuego y, ¿sabes qué? Nos lucimos también. No, pero estaba muy rica porque está fresquita. Así que usted ya sabe, carnicerías escudero, ya no nos queda nada para el viernes. Vaya a comprar inmediatamente. Y ya no nos queda nada para fin de año. También piense en carne de escudero. Vaya guardando para fin de año. Sí, buena recomendación. Queridos amigos, ustedes que están en casa, en algún minuto les ha pasado que tienen alguna idea en su cabeza y dicen, ¿cómo la llevo a cabo? Me gustaría poder tener un negocio de algo, pero me da lata. Me gustaría poder llegar a crear. Claro. Y no se atreve. Hay personas que sí se atreven y que realizan sus propios emprendimientos y sus propios sueños. Y esos sueños son los que los generan para que otros, además, puedan disfrutar de ellos o puedan tener beneficios gracias a esas creaciones que tienen algunos emprendedores. En esta oportunidad, y como cada semana, traemos a algún emprendedor que nos llene de esa energía, de ese punch, punch. De esa motivación, ¿cierto? Cierto, para que podamos nosotros también soñar. Y en esta oportunidad tenemos a uno de los emprendedores de esta tremenda innovación. Seco, súper seco. Es fantástico. Él se llama Francisco Espinoza y le damos la bienvenida con todo nuestro corazón. Bien, Francisco. En chido de gozo. Un aplauso, Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Qué rico tenerte junto a nosotros. Nosotros estuvimos investigando acerca de ti y quedamos vueltos locos. Realmente te lo digo. Espero que no mucho. De hecho, sabemos incluso tu número de Ruth y lo vamos a decir en pantalla. Y tu teléfono también. Claro, también, querido Francisco. Pero tú te das una idea. Estamos muy emocionados de tenerte porque tú tienes, eres un emprendedor de silla de ruedas, pero queremos que nos cuentes en relación a ello para poder ir conociendo un poquitito más acerca de esto que tú creaste. Bueno, la silla de ruedas es un aparato que nosotros podemos ver constantemente en las calles, en las micros, inclusive en películas y series. Pero la silla de ruedas hay distintos tipos y cada silla tiene una función para la cual está hecha. Nosotros generalmente conocemos la silla básica, la silla que te permite colocar los pies, que te puedes desplazar, otras veces no, con personas que se pueden mover o no. Cuando te has fracturado alguna parte. Claro, cuando te has fracturado, cuando te desplazan dentro del hospital o del consultorio. Ahora, lo que nosotros buscamos es que este producto que es esencial para las personas tenga un valor agregado, que tenga algo más que le entregue al paciente. Y en este caso lo que nosotros hicimos fue colocarle un sistema para que la persona, estando en la silla de ruedas, se pueda poner de pie. ¿Estando en la silla de ruedas? Peinarse, ser atendido en el cajero del banco, hacer tus trámites, porque todos los mesones están hechos para las personas ya estando de pie, no estando sentados. ¿Y cómo nace este proyecto? Mira, este proyecto nace porque al ser voluntario de Teletón, nos dimos cuenta que la tecnología para las personas con discapacidad era muy cara y también inaccesible, hay poca variedad. Entonces dijimos, ¿por qué no inventamos esta silla de ruedas, que es un aparato que se utiliza mucho en las personas con discapacidad, pero le damos mayor característica, en este caso poner de pie, pero bajamos los costos, porque la silla de bipestadora existen hace 40 años. Pero en Chile son inalcanzables, porque son muy caras, no tienen servicio técnico, y lo otro es que son muy pesadas, por ejemplo, no tienen cómo trasladarlas. Yo, por ejemplo, ahora esta la traje en un vehículo, la desarmé y la pude colocar en un vehículo y me la pude traer, pero las otras son de 70, 80 kilos. Ahora, la diferencia en costo monetario, ¿cuánto es? Esto vale un tercio, de la que vale una silla bipestadora normal. O sea, estamos hablando... Ese es el nombre técnico, bipestadora, o sea que te pone de pie. Claro, en dos pies puede mantenerse en pie. Ahora, ¿quiénes son los usuarios específicamente de esta silla? La silla de ruedas... Sí, ¿para quiénes sirven, para quiénes son de bastante utilidad? Mira, principalmente la pregunta es, se la respondemos al revés, es quién no la puede utilizar, y en este caso solamente no la puede utilizar personas que carezcan de las dos extremidades inferiores o que tengan deformaciones o extremidades inferiores. Pero nosotros hemos tenido pacientes del arbrejico, parapléjico, lesionados medulares, con accidentes cerebrovasculares. Y esos pacientes pueden utilizar la silla. Sí, lo único que se pide de internet es que pueda descargar peso en sus piernas. Porque el resto todo lo hace el aparato y el mecanismo en sí. Que es solamente apretar un botón. Ustedes son tres socios, ¿cierto? Somos tres socios. Tres socios. En este minuto tú nos viniste a ver para contarnos un poco de esto, pero ellos, ¿quiénes son? Para que la gente también sepa y los conozca. Está Juan Pablo Rodríguez, que es el director general, que es kinesiólogo y ahora está terminando ingeniería comercial. Está David Bravo, que es kinesiólogo y ahora está terminando su doctorado en neurociencia. Y estoy yo, que soy licenciado en kinesiología y que me especializo en el área de comercio exterior. Mira, o sea, y ustedes tres amigos. Nos conocimos en la universidad. Entramos juntos en la universidad. Y luego de eso, ¿todos kinesiólogos? Todos kinesiólogos. Y después de eso, ¿ustedes hicieron voluntariados en Teletón? En Teletón. Durante nuestra estadía en la universidad. Y ahí siguieron uniéndose y ahí empezaron a crear esta idea al observar las necesidades que hay en la institución. Es que tú compartes con las personas con discapacidad en ese momento. Entonces, al relacionarte con ellas, tú ves que hay muchas cosas que le complican, que le dificultan. Por ejemplo, todo lo que es ponerse de pie. Entonces, cuando ve esa necesidad, dice, acá hay una opción, una oportunidad para generar algo en beneficio de ellos. Perfecto. Oye, ¿y la empresa que ustedes tienen se llama Quirón Chile? Sí, Quirón. ¿Sí? 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 ¿Y en www? ¿Tú lo buscas? www.quirón.cl. Ahí estábamos viendo, perdón, estábamos viendo algunas imágenes de esta silla, que es increíble. Yo estaba, vi la persona, la alegría que le produjo el hecho de poder ya estar de pie. Y como es un sistema absolutamente automático. No es que tú tengas que apretar un botón y vamos desplegando, sino que es muy cómodo de armar la silla. Es muy limpio. De hecho, la silla tratamos de que no sea aparatosa por lo mismo, porque en la silla de ruedas, cuando son especializadas, está llenas de tubos, de pernos, de llaves y todo eso te complica mucho. Francisco, ¿cómo hicieron para financiar esto? Ya, nosotros dijimos, listo, tenemos la silla de ruedas, empezamos a pegar unos fierros, conseguimos una maestranza para poder soldar, utilizamos fierros de reja y dijimos, listo, ya, se puede hacer. Y cuando llegamos a eso dijimos, hay que financiarse de alguna manera. Entonces nos acercamos a Corfo y Corfo nos dijo, mira, este tipo de idea lo que puede hacer es tratar de buscar una incubadora y postular unos fondos que se llaman subsidios semillas de asignación flexible, que es para, en este caso, para innovación. Entonces nos acercamos a la incubadora de negocios y la incubadora de negocios de la Federico Santa María, que es 3IE, nos abrió las puertas y dijeron, ya, chiquillos, nosotros podemos aceptar su proyecto y participamos de un concurso que se llama Booster Up, que mucha gente postula, se eligen 54 proyectos y esos 54 proyectos nos vamos a un campamento y en ese campamento quedan 16. Y va a ir ronda de eliminación y todo, con mentores, con personas que te ayudan a ver cómo van a vender tu silla. Te ayudan a armar un plan de negocio. Y a vender también, porque nosotros quienes son los que no sabemos vender. Claro. Entonces ellos llegaron y dijeron, tienen que vender de esta manera, todas las cosas claves del mercado. Y de esa manera llegamos y ganamos ese concurso y con eso fuimos financiados por Corfo. Francisco, ¿y cuánto dura este proceso de cuando ustedes ya van a la Federico Santa María y de ahí les invitan o entran a esta incubadora? ¿Cuánto dura ese proceso en tiempo? Estuvimos cuatro meses hasta que recibimos los fondos de Corfo. Ya. Y ahora pasamos. Entonces esas actividades que tú nos manifestaste, nos contaste, están dentro de esos cuatro meses. Es que, claro, después del concurso te dicen, ya, tú ganaste, pero de ahí viene todo el plan de purificación del proyecto, de limar todas las cosas que no tienen que ir, hasta que recibe los fondos y empiece a ejecutar el proyecto. Entonces nosotros ganamos un SAF 1, que fue de unos subsidios de 10 millones, de ahí un subsidio de 50 millones, y empezando a desarrollar los proyectos para ellos, porque esto no es el único proyecto que tenemos en carpeta. Tenemos nueve proyectos en carpeta. Y de esos nueve, empezamos con la silla que nos va a dar el sustento para poder desarrollar todo el resto. ¿Y la silla es parte de los nueve proyectos? Claro. Lo que pasa es que Quirón se forma como una empresa no para vender productos, sino que para crear productos. La idea es que después podamos licenciar y que otros se encarguen de vender y todo, para que le llegue al resto de la gente. O sea, ustedes son los soñadores. Claro, nosotros generamos esta pasta para poder generar productos y hacer que estos productos lleguen a la población, no solamente en discapacidad, sino que en la red de salud. Ahora, en esta área de salud están enfocados estos nueve proyectos. Sí, todos enfocados en salud. O sea, lo de quinesiólogo lo llevan dentro. Sí, hay que aprovechar los años de experiencia que tuvimos aprendiendo ahí en la academia. Ahora, nosotros cuando vemos esta silla que la gente ya en el paneo general que estábamos viendo, se podía distinguir que, claro, uno la ve como una silla y podemos decir que no tienen las manillas típicas que tienen a los lados, las sillas de ruedas que uno ve por ahí comúnmente, como tú bien mencionabas, en los hospitales, las clínicas, los consultorios, ¿cierto? La que puede haber en un colegio para transportar a un niño. Ahora, esto, ¿cómo es muy difícil luego de poder que se pare? Ahí la estamos viendo justamente en pantalla para que usted se fije, señora, señor, que mire, estos jóvenes chilenos han creado esto, luego un proceso gigantesco para poder llegar a esta parte, porque la primera fue de fierro, como tú nos decías. Sí, de hecho, es de fierro. Pero la primera ustedes fueron solitos a armar su... No, no, con reja de rectangular, imagínate. Claro, debe haber sido livianita. No, no, aparte de ser pesada, no era muy agradable al momento de sentarse, porque tenía un bóngulo recto. ¿Esta cuánto pesa ahora? Esta está alrededor de los 25 kilos. Imagínate. Es de fierro. Lamentablemente, el aluminio en tubo para Chile ya está comprado. Lo que llega, inmediatamente, se entrega. Y el aluminio, el problema que tiene es que se deforma. Y como utiliza muchas cargas, porque tiene que caer, está el controlador, el actuador, que hace una carga sobre el fierro donde está sujetado, más el peso de la persona, provoca mucha deformación. Claro, porque es muy flexible. Entonces, claro, yo puedo ofrecer, te vendo una silla de ruedas de aluminio, pero a tres meses me la va a traer de vuelta. Y la gracia no es esa, la gracia es entregarle un producto de calidad a la persona y que le dure. Oye, Francisco, ahora esto, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se hace llegar a las personas? ¿Cómo los que nos están viendo y tienen alguna persona que presenta alguna condición diferente, puede acceder a tener una silla como la de ustedes? Ya, nosotros tenemos, bueno, los principales canales de comunicación es Facebook y también la página web. Nosotros lo que hacemos es pedir que la persona nos escribe o se comunique con nosotros y de esa manera nosotros hacemos una cita para poder evaluar. Aprovechando nuestro conocimiento de kinesiología, evaluamos al paciente y vemos si está apto o no para utilizar la silla y qué tipo de silla, porque tenemos seis sillas de tipo distinta. Esta es la tradicional. Ah, o sea, no estamos hablando, tienen distintos como modelos. Claro, distintos modelos, depende si es paciente pediátrico, si es clínico, si es un paciente tetrapléjico, entonces se viene con una peste. Este es para la silla, para una persona parapléjica. Parapléjica. No, o sea, ustedes, Francisco, partieron con la idea de esta silla para poder pararse y luego de eso empezaron a adaptar todos estos distintos modelos, no sé, yo ignorante en el tema, modelo 1 para pediátrico, modelo 2 para tal discapacidad. Claro. Ah, sí. Claro, lo que pasa es que igual son generales, pero es que son tantas patologías que utilizan la silla de ruedas que no podíamos hacer para cada una, pero sí en marcos generales, para niños o en el caso clínica para que se pueda lavar y cambiar. Por ejemplo, esta tiene un apoyapies que se puede regular, que es el que trabaja lo mutual y que trabaja la H actualmente. y la clínica Los Coyhues. Ya, perfecto. Mira, fantástico. Qué ganada de ver ahí en acción la silla. Sí. Se podrá, ¿no? Entonces, ¿podemos verla? Vamos a ver un poquito más de cerca esta maravilla creada por chilenos en donde ya. Y patentada por chilenos. Y patentada por chilenos. Sí, está patentada. La tenemos patentada. ¿Las chocheras de tus padres, de tu familia? Eh, sí, en parte. No me gustaría ver ninguno. No, pero me imagino al ver que tú, como hijo, tu logro... Ah, sí, el de nuestro amigo y todo nuestro círculo. Porque esto es un tremendo orgullo. Imagínate, primero, por la idea. Segundo, por ganarte un tremendo premio que te permite ayudar a otros. Entonces, yo si fuera tu madre, o sea, yo estaría con un problema de este porte. Así como va a ver el Benchauer. Esa la hizo mi hijo. Exactamente. Mi hijo. Entre los tres decimos, le hicimos los trepos. Para que no haya preferencia ni más las caras. Bueno, en la silla tiene un control. Un control que se utilizan los dos botones superiores. Ahí está. Ahí está, perfecto. Para subir, para bajar. Y este es el indicador de batería. Entonces, ¿cómo se activa la silla? Hay que mantener apretado el botón para poder elevarse. Ya. Y cuando uno no sigue elevándose, lo suelta. Ya. ¿Por qué? Porque hay personas que o tienen acortamiento muscular, es decir, que no pueden estirar completamente la pierna o la cadera. Entonces, si la sigo estirando, puede tener alguna lesión como un desgarro. Claro. Y hay personas que, por su tipo de patología, por ejemplo, paralisis cerebral, tienen una activación muscular involuntaria de estiramiento. Entonces, cuando se produce ese reflejo de estiramiento o de tensión muscular, también se pueden desgarrar si es que sigue el movimiento de la máquina. Ah, es por eso la entrevista previa que tienen con ustedes. Claro, nosotros vemos... Antes de ofrecer una de las sillas. Claro, y cómo la puede utilizar, etc. Entonces, mantenemos el botón apretado. Oye, no viene muy guía. Le llamó la atención eso. Y ahí la vamos elevando. Por ejemplo, si yo suelto el botón, ahí se detiene. Le elevó hasta el punto máximo. Ahora, además estoy viendo que acá tiene un enchufe. Sí. Esta silla, otra característica que tiene es que tiene una batería que te hace ser independiente del enchufe. Hay otra silla que tiene que estar conectado constantemente. Pero si te quieres desplazar en ella, tendrías que andar con un cable, así como el vestido de la novia. Claro. Entonces, lo que hicimos fue traer una batería que es de ácido plomo, que en este caso no es de litio. ¿Por qué? Uno diría, no, el litio es más limpio. El problema del litio es que no se puede transportar por aire. Por ende, las exportaciones que estamos haciendo en distintos países de Latinoamérica no podríamos hacerlo porque los aviones directamente te dicen, no, no la puedo llevar. Nosotros queremos que llegue. Entonces, de esa manera tenemos una batería que está permitida para llevarse. Para ser transportada aéreamente. Y la batería funciona como una batería celular. Se recarga, una recarga que dura ocho horas y una batería que dura de tres días a dos semanas. Y se conecta directamente a la corriente. De acuerdo a su uso. Depende del uso y del peso del paciente porque como hace fuerza para elevar a la persona. También influye. Y también influye. Oye, ¿y tuviste que, tuvieron que hablar con algún amigo físico quizá, con alguien que te pudiera decir, mira, ¿sabes qué? Por el, tiene que estar bien distribuido el peso de la persona para que no se deslice hacia adelante. ¿Cómo fue esto? De hecho, fue al revés porque fue como listo. Las cosas que queremos en la silla. Entonces, empezamos a notar qué cosas queríamos en la silla y una vez que la teníamos toda acordada, hablamos con un amigo que es Jorge Rojas, que es un ingeniero mecatrónico y él nos ayudó con el diseño de la silla. Es decir, a diferencia de otra silla de ruedas, fue el área médica, clínica, llámese nosotros como kinesiólogos, quienes decidimos qué cosas tiene que tener la silla y no al revés. Y de esa manera, claro, buscamos listo, que la silla se pueda desplazar estando de pie, entonces el centro de masa que estuviera al centro. Y de ahí, bueno, ¿cuál es el balance? ¿Cuál va a ser el ancho que va a tener la silla para que la persona estando de pie no se caiga? Porque sería gravísimo que se nos ponga de pie y se nos cayera. No se le dé vuelta. Así es. Entonces, de esa manera tenemos, de hecho, las ruedas de abajo son más gruesas que las comunes, son sólidas, porque al tener aire en la silla de ruedas se deforma y se puede ir hacia adelante. Es decir, no tiene ningún riesgo. La redujimos al máximo y por eso tiene tres contenciones. Ya, perfecto. Y de hecho, la persona terapéutica tiene una pechera que permite que toda la parte superior de su tronco esté sujeta a la silla. Entonces, una persona de esas condiciones puede estar acá con seguridad un ratito solo, no hay ningún problema. De hecho, en la oficina, cuando traemos a los pacientes, les decimos, bueno, trate de caerte. Y si te caes, te la llevas a gravísimo. Y ahí se esfuerza el paciente para caerse. Pasa del miedo a la aventura. Claro, claro. No, pero no pasa nada. Y algo que, ahora que tú dices eso, del miedo a la aventura, es un paso bien importante. Fíjate, porque el dejar de caminar uno lo ve tan lejano, pero nunca uno sabe, en realidad, las vueltas de la vida cuando a alguien cercano le podría llegar a pasar algo así. Entonces, en esta parte, el hecho de volver a ponerse de pie, te das cuenta lo que significa para las personas que tienen cierta discapacidad. Por lo tanto, cuando llegan hasta la empresa de ustedes, ¿cierto?, se contactan con ustedes, no solamente llegan porque quieren comprar algo, llegan con una ilusión. Claro, mejorar su calidad de vida. No, y de hecho, cuando van los pacientes, van con los familiares, con los tíos, los primos, los niños, todos sacándose fotos, videos. Pero, ¿cuál es la reacción, Francisco? Yo me imagino que ya la has visto, cuando las personas, inmediatamente, una vez que se sientan y se empieza a deslizar esta silla, ¿cuál es la sensación? Se reduce lo mismo, así como en el mío a la aventura, mucho miedo ponerse de pie, pero cuando ya están de pie, el momento de la emoción, de volver a estar de pie, de volver a dar un abrazo de pie, porque no es lo mismo que estar dando un abrazo sentado. Claro, mirándose arriba. Claro, o mucha gente que dice, mira, estoy a la misma altura que estaba antes, o ahora puedo hacer más cosas, porque al estar sujeto se liberan las manos, entonces pueden hacer más actividades. Y además, piensa tú que para algo que para uno es cotidiano, y para alguien que ya dejó de vivirlo a diario, es fuerte, claro, volver a abrazar. Es una aspiración. De hecho, cuando hacemos presentaciones, ponemos la frase abajo, tecnologías que emocionan, porque de hecho, las primeras sillas que nosotros vendimos, las vendimos antes de Navidad. Y justamente porque la gente nos apuró la fabricación de la silla, porque quería darse el abrazo de año nuevo. Mira, qué maravilla. Estando de pie. Francisco, bueno, lamentablemente ya el tiempo terminó. Ah, ¿puedo decirte una cosa? Claro, por supuesto. Sí, la gente que nos quiera comunicar en hola.quilon.cl o nos llaman al 562-3224-3713. Y también nos ubican en nuestro Facebook, que es GetUpChile, o sí a GetUp, y en nuestro canal de YouTube, que es GetUpChile. Ahí están todos los videos, con la entrevista y la gente. Tenemos testimonio de que la gente graba en video con su celular y después nos mandan el video para que lo subamos a la página. Ahora, ¿puedes repetir el teléfono? Sí, el 562-3224-3713. Súper. Ahí las personas en sus casas ya lo van a tener guardado para recomendarlo, para sugerirlo. ¿Y cuál es el eslogan que tú dijiste? Tecnologías que emocionan. Que emocionan. Tecnologías que emocionan. Cuando nosotros decimos esa frase, la vemos como algo sencillo. Pero, en realidad, emociona el hecho de ver que emprendedores chilenos, quinesiólogos, que más encima sigan estudiando la chochera de su familia y también la chochera de Canal ISV, en este minuto, al poder tenerlo junto a nosotros, porque llevan emociones y sueños a personas que no se podían parar. Te agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hayan mostrado este proyecto. Envíale un saludo a todos tus colaboradores, tus socios. Y, en realidad, mucho éxito, entonces, de aquí para adelante. También saludo a Alejandra, que debe estar en la oficina y viendo esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y compartir esta tecnología y nuestra experiencia a todas las personas que nos están viendo y de ahí a sus familiares, amigos, etc. Porque, si no somos nosotros quienes cerramos la tecnología, tenemos que esperar que llegue afuera. Exactamente. Muy bien. Bueno, así agradecemos a Francisco, a Francisco, este aplauso que no solamente suene, sino que llega desde el corazón a todas aquellas personas que lo necesitan. Y, bueno, nunca estamos ajenos a que pasen cosas terribles en nuestra vida. Gracias, Francisco. Y, bueno, estamos pero chochos, nuestro corazón está así. Bien, pues. Oiga, y a continuación les vamos a dar un siguiente dato, así que ponga mucha atención. Recuerda que en Buenso puedes vivir un panorama salvaje. Durante todo el año te esperamos de martes a domingo para que nos visites con amigos o en familia y aprendas todo sobre los animales y la naturaleza. Más de 3.000 animales esperan conocerte en un recinto único. Conoce nuestra nueva granja educativa, nuestro safari australiano y animales que solo encontrarás en Buenso, como leopardos, de la nieve, orangután y rinocerontes. Revisa más información en www.winso.cl. Buenso, tienes que vivirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!